El 22 de octubre del año 1941 es una fecha muy importante para los venezolanos Pero no en el ámbito político, sino en el deportivo Ese día, Venezuela le ganó a Cuba en la cuarta serie mundial de béisbol amateur Esa victoria marcó en Venezuela un antes y un después en el béisbol El béisbol es lo que es en la actualidad debido a ese triunfo Esa victoria es la hazaña deportiva más relevante en la historia de Venezuela Y es conocida como la de los héroes del 41 Antes, Venezuela jamás había ganado algún torneo mundial Este triunfo despertó una pasión patriota unánime El día del juego, los bancos, comercios e instituciones del estado Redujeron su horario de trabajo para que el pueblo pudiera seguir por radios las incidencias del partido El presidente de la república, Isaías Medina Angarita Suspendió la reunión de gabinete pautada para ese día Y se dedicó a escuchar el partido por radio acompañado de sus ministros Los jugadores de Venezuela tardaron una semana en llegar al país Lo consiguieron el 29 de octubre y tuvieron un recibimiento apoteósico Siendo recibidos en Miraflores por Isaías Medina Angarita Quien decretó el 22 de octubre como el día del deporte Ese triunfo repercutió muchísimo en la sociedad nacional Y consolidó el béisbol como el deporte más popular Desplazando al boxeo y al hipismo Venezuela también ganaría en el año 1944 y 1945 Y en este año último, 1945 Un grupo de jugadores venezolanos aquí Primero en Maracaibo y luego en Caracas Se enfrentarían a una playa de A un conjunto, a una selección de jugadores de las ligas negras Y entre ellos vinieron Jackie Robinson Si, así como lo están escuchando Jackie Robinson ¿Quién es Jackie Robinson? El jugador que en Estados Unidos rompió la barrera racial El 15 de abril de 1947 Su impacto fue tanto que en 1997 El número 42 fue retirado de todos los equipos de las grandes ligas En honor a Jackie Robinson Ya que ese fue el número que él utilizó Es más, las ligas negras Son consideradas desde hace un año y medio Liga superior En ese momento obviamente no lo eran Ahora bien Ustedes saben dónde jugó Jackie Robinson Dónde enfrentó a los jugadores Los jugadores de la selección Aquí en Caracas Nos encontramos acá En la actualidad Este es el conjunto residencial La Yerbera Se le dio ese nombre Porque La Yerbera era el nombre de una de las tres haciendas de la zona Junto con la hacienda El Conde Y la hacienda Las Vegas del Guaire En 1926 comenzaron a urbanizar Lo que en la actualidad es la parroquia San Agustín Y en el año 1928 en enero Se inauguró aquí Un estadio llamado San Agustín Esta es una vista desde la charneca del estadio San Agustín Donde jugaron los jugadores Valga la redundancia De las ligas negras Incluyendo a Jackie Robinson Que posteriormente A partir del año 1941-1942 Se llamará Estadio Cerveza Caracas Esa serie entre los jugadores afroestadounidenses afroamericanos Y los venezolanos Los que participaron obligatoriamente por estatutos de la Federación Internacional de Béisbol Se convirtieron en jugadores profesionales Dejaron de ser jugadores amateur Y esto obligó a que el 27 de diciembre de ese año 1945 Se fundara la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Y un par de semanas después Se efectuó el primer choque de la LBVP El 12 de enero Magallanes derrotó a los Patriotas de Venezuela Y déjenme comentarles algo Alguien que estuvo en ese juego Escenificado acá En lo que era en ese momento El estadio Cerveza Caracas Hay una persona que todavía sigue con vida Pero no es pelotero Es la mascota del equipo Venezuela Es el señor Iván Busnego Si ustedes son lectores del diario Meridiano Saben que me refiero a un fotógrafo Que estuvo en el bloque de armas Durante aproximadamente 4 décadas Saludos señor Iván Esto es un homenaje de mi parte Para usted Que fue compañero de trabajo En mi estadía En la marca Meridiano Compartí mucho con usted Hablé mucho de pelota con usted Una persona muy profesional No se encuentra en la actualidad En Venezuela Creo que está en Argentina Pero las personas merecen saber Que usted formó parte de ese histórico día El 12 de diciembre de 1946 Venezuela en cuanto al béisbol Estaba evolucionando Teníamos títulos mundiales Teníamos entonces una liga profesional E íbamos avanzando Llegamos al año 47 Y los Yankees de Nueva York El equipo más importante En las grandes ligas El equipo que tiene más títulos Vino en marzo A efectuar unos juegos de exhibición Con los Dodgers de Brooklyn Que en la actualidad Que en la actualidad Están radicados en Los Ángeles Los Dodgers de Los Ángeles Los Dodgers de Brooklyn Los gigantes de Nueva York Que en la actualidad Son los gigantes de San Francisco Y los Yankees Eran tres equipos Con una pugna férrea Y muy fuerte Y muy competitiva En Nueva York Los Dodgers estaban en Brooklyn Los gigantes De Nueva York Estaban en No puede ser que lo haya olvidado Estaban en En el Bronx Porque jugaban en el Polo Grounds Si verdad Y los Yankees Jugaban en un principio En el Polo Grounds No tenían un estadio propio Eso se los voy a comentar En breve Y luego quedan entonces Con sede En el Bronx Pero les voy a comentar algo Hoy yo quería tener Un gran invitado Que me acompañara Y no pudo Eusebio Torres El padre De quienes ustedes ven acá De Gleyber Torres Infielder venezolano Que en la actualidad Juega para los Yankees De Nueva York Saludos Eusebio Pero me traje a un pana Orlando José Para tratar este tema De los Yankees Me traje A Orlando José Al pana Orlando Lo ven nervioso Porque él no sabía Que iba a salir en cámaras Pero es un fiegrudo De los Yankees Tanto así Que su hijo Se llama Derek Por Derek Jeter Orlando Vamos a ir hablando aquí Orlando Coméntale aquí A las personas A los usuarios Que me siguen En mi canal de Youtube Quienes son los Yankees De Nueva York Realizo otra pausa Para indicarles Que justamente en este momento El pana Orlando José Nos y yo estamos pasando Por encima De lo que era la entrada Del Estadio San Agustín Estadio Cerveza Caracas Los Yankees De Nueva York Son el equipo Más importante En la historia Del béisbol estadounidense Y de los más populares En el mundo Con 27 títulos Son el equipo Mayor ganador Como te lo continué comentando Y donde han pasado Muchos de los mejores Peloteros de la historia Donde empezaba La gran leyenda Baby Ruth Luke Derry El caballo de guerra Y otros tantos peloteros Jolly Berra Mickey Mantle Y una historia nutrida Hasta esta béisbol Etapa moderna Ahorita son muchos años Que no se gana Desde el año 2009 Pero ahí se sigue Se sigue luchando Buscando un nuevo título Los Yankees de Nueva York Se fundaron en el año 1903 Ellos ocuparon una plaza En la liga americana Un circuito Que debutó en el año 1901 Sustituyen a los Orioles de Baltimore Un equipo que no tiene que ver Con los actuales Orioles de Baltimore Se llamaban Eran conocidos como los Highlanders Pero A partir del año 1913 Comienzan a ser conocidos Como Yankees Por cierto Yankees es un término Peyorativo Que significa Little John O Juanito Juancito en castellano En español Esto se lo colocaron Los colonos Neerlandeses Que estaban en Manhattan Por allá por el siglo XVII Bueno, me extendí Ustedes saben que me gusta Extender mi Vincular acontecimientos Sucesos Relatos, etc Pero bueno Vienen Y vienen en el año 1947 Los Yankees Que por cierto Son el mejor equipo Aunque yo soy aficionado De los Medias Rojas de Boston Pero reconozco Que los Yankees Son el mejor equipo Sencillamente Porque tienen la mayor cantidad De títulos Ganados en Estados Unidos En la serie mundial Que son 27 Eso los hace el mejor equipo Además de que Han pasado jugadores Que son leyendas Incluyendo el que dijo Orlando El bambino Babe Ruth Que tuvo un impacto Muy fuerte En el deporte Y en la sociedad estadounidense Ok Ellos vinieron también Se enfrentaron Vinieron a un duelo O mejor dicho Una serie De tres partidos Contra los Dodgers De Brooklyn ¿Tú sabías eso Orlando? Si estuve leyendo Pero ahorita Me estoy notando más Con la información Que está generalizando En este momento Ok Vinieron Y estaban en Spring Training Spring Training es El calendario De las grandes ligas Por lo general Es entre Abril Septiembre Abril octubre Pero entonces Antes hacen entrenamientos Para calentar El cuerpo Estar a tono Para cuando comience La temporada Y entonces diseñaron Un calendario Dodgers Y Yankees Para jugar En Cuba En Puerto Rico En Panamá E incluyeron Venezuela Y jugaron entonces Acá En lo que es En la actualidad Les he mostrado El conjunto residencial La Hiervera Aquí estaba El estadio En 1928 Les repito El estadio San Agustín Y posteriormente En el año 42 El estadio Cerveza Caracas Permítanme Por favor Realizar un paréntesis Porque creo que Los cargó atormentados Con esta Habladera continua Quiero informarles Quiero informarles Que en la descripción De este video Hay un par de links O enlaces A través de los cuales Ustedes van a poder Descargar Un suplemento Que diseñé Con todos los juegos De los Yankees Y Joyer En esta serie Y los juegos Entre los Yankees El Venezuela El Magallanes Y el Caracas No se pueden quejar Soy un youtuber Que trata muy bien A mis seguidores No solamente Les ofrezco Contenido audiovisual Sino también editorial Por favor Un like Un like Un like Compartan Y comenten Es gratis Por eso no les cobran Esta pared Que ustedes ven acá Bueno Esto es una construcción De Gran Misión Vivienda Misión Vivienda No existe ya Yo creo O existe a partir O sea Hace 10 años Para acá Aproximadamente 15 No lo sé Pero esta pared Que ustedes ven acá Hasta el fondo Era El left field De ese estadio Estadio que lleva Ese nombre Porque esto era La parroquia Santa Rosalía Pero en 1936 Separan una sección Y se establece La parroquia San Agustín Dividida Entre San Agustín del Sur Allá Y es donde nos encontramos Nosotros En San Agustín del Norte